¡Gracias por acompañarnos en una nueva edición de tu revista Huracán al Día TV, un espacio institucional en donde te contamos los haceres que se desarrollan durante la semana en nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales. Te saluda Dara Contreras y me acompaña Abigail Seas. Hola Dara, hola amigos y amigas televidentes, sean bienvenidos a este espacio informativo de su Casa de Estudios Interculturales. Y queremos contarles que en Huracán Recinto Bluefield avanza la construcción de un auditorio y este proyecto recibe un acompañamiento de un equipo multidisciplinario que es coordinado desde rectoría. Además te contamos sobre un proyecto innovador de estudiantes de nuestra universidad en el cual facilita los procesos educativos de nuestra comunidad universitaria. Así que sigue en sintonía y no te pierdas ninguno de los detalles que se abordan en esta revista. Y desde Huracán Recinto Bluefield, el Centro de Estudio e Información de la Mujer Multietnica CEIN sesiona con grupos históricamente excluidos para validar y consolidar los planes temáticos. A continuación te contamos. Hemos trabajado en un séptimo encuentro de la actividad de los seminarios de debate en el cual participan cinco grupos que hemos estado llamando históricamente excluidos, como son las personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTI, personas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mujeres, madres solteras y sobrevivientes de violencia. El objetivo de este encuentro era precisamente de poder crear una propuesta de un manual con lenguaje incluyente y no sexista. Entonces durante estos dos días, las y los participantes han estado identificando estas frases, palabras excluyentes. Hoy concluimos ya con una propuesta bastante concreta para poder elaborar un manual guía, podemos decir, sobre estos términos, estos conceptos, de estas palabras, frases que comúnmente se viven diciendo inconscientemente, pero que de una u otra manera, pues, son discriminatorios. Están trabajando también todo un plan de divulgación que es parte de sus planes de incidencia que han ellos propuesto y aquí entonces este plan de divulgación sobre temática de interés, de importancia para cada uno de los grupos, se está trabajando en coordinación con ICI, que es el Instituto de Comunicación Intercultural. Entonces, hoy van a validar lo que ya han avanzado con todo el grupo, ¿no? Hay ya un documento como un plan, podemos decir, ya preelaborado por representantes de cada uno de ellos. El proyecto cierra este año, prácticamente en noviembre, entonces de aquí a noviembre tenemos pensado como desarrollar un encuentro más donde vamos a identificar aquellos cambios más significativos en cada una de las personas. En otras palabras, es en qué les ha servido, qué les ha ayudado, todo este proceso que hemos llevado casi de un año y medio y a eso entonces le vamos a llamar o le llamamos el encuentro para identificar el cambio más significativo en cada una de las personas. Luego tenemos realizar un intercambio de experiencias entre el recinto Blufill y Nueva Guinea con estos grupos, ¿verdad? Y al final, pues también de manera general, tenemos pensado la posibilidad de poder hacer un encuentro entre las regiones. Los dos grupos del norte, Bilwi y Ciuna, más los dos grupos del sur, que serían Blufill y Nueva Guinea, a juntar los cuatro recintos para tener. Es un intercambio más general. Te invitamos a que participes en nuestra dinámica y te ganes una camiseta oficial de nuestra revista Huracán al Día TV. Solo tienes que seguir los siguientes pasos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Huracán Nicaragua. Haz una captura de pantalla y envíanos la captura de pantalla a través de un mismo comentario. Solamente aplica un único comentario. Te invitamos a participar y así de fácil, puedes ganarte tu camisa. Te invitamos también a que sigas el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Recordá, yo me cuido y te cuido. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Agradecemos tu sintonía a esta tu revista Huracán al Día TV y queremos enviarle un saludo a todos los que nos ven desde nuestra costa caribe nicaragüense. Y te invitamos a que nos veas los días viernes por el canal 22 Voce de Imagen de la Autonomía a las 5 y media de la tarde y en Bluefields a las 7 de la noche en Notic 5 por Canal 16. Y desde nuestra casa de estudios superiores te seguimos instando a continuar con el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Ya lo sabes, yo me cuido y te cuido. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Enfermeros interculturales de Huracán Recinto Las Minas aportan a la salud de comunitarios de las comunidades de Santa Rita y El Hormiguero. A continuación, desde Ciuna nos informan. Enfermeros interculturales de Huracán Recinto Las Minas aportan a la salud de la población. De Ciuna, tras participar en jornadas de vacunación y megaferias que se han realizado en los municipios de Mulucucú y Ciuna en el Caribe Norte. Fuimos invitados por parte de la sede CILAI y por parte del Ministerio de Salud del Hospital para participar en esta megaferia donde andamos apoyando con 36 estudiantes de enfermería intercultural que ya están en su licenciatura con mención epidemiología e higiene. Entonces, las funciones de estos recursos que ahorita andan acá como estudiantes de enfermería es aportando o apoyando en la parte de los edecanes que se dedican a estar trasladando pacientes a las diferentes especialidades. Los estudiantes señalaron que su trabajo con el Hospital Carlos Centeno de Ciuna es ayudar a la atención en salud de la población en las megaferias y están ubicados en diferentes áreas. Nosotros andamos en la megaferia del Hospital Carlos Centeno ayudando a las personas que en realidad lo necesitan. Estamos ubicados en lo que es EDECAN, movilizando a las personas en distintas áreas que tenemos, ya sea ginecología, todas las áreas que tenemos, ubicándolos para que ellos no anden perdidos, brindándoles una mejor atención. Es una experiencia muy bonita, ¿verdad? Porque hemos aprendido nuevas cosas, muchas cosas, las cuales nos han enseñado a ser unos licenciados en enfermería. Nos han, cada procedimiento, cómo lo debemos hacer, cómo debemos de tener una gran responsabilidad para así tratar bien a los pacientes y brindarles una buena atención a como ellos se los merecen. Cada quien está en diferentes áreas, distribuido en diferentes áreas. Hemos adquirido muchas experiencias gracias a las autoridades municipales por tomarnos en cuenta. Hemos participado en dos megaferias en Santa Rita y ahorita aquí en El Hormiguero. Pienso que esta es una gran experiencia. Los estudiantes de Enfermería Intercultural de Huracán Las Minas están aportando con el modelo de atención de salud intercultural de la región del Caribe Norte en las comunidades. En Huracán al Día, Televisión, José Garth. Nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales cuenta con tres revistas universitarias enfocadas en los procesos de investigación, innovación y haceres que se desarrollan en nuestra universidad. A continuación, te contamos sobre nuestro portal de revistas UBAT. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad y laboratorios de comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Gracias por seguir en sintonía de tu revista Huracán al Día TV. Recordá que también nos puedes ver los días sábados por el canal comunitario intercultural Canal 5 a la 1 de la tarde y Reprise a las 7 de la noche. En Rosita, Canal 7 a la 1 de la tarde. En Bluefields, en el canal de YouTube de Yesilet a las 10 de la mañana. Y en Cinevisión a las 6 de la tarde. Seguí las medidas del protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Huracán te insta a que sigas cuidándote. Recordá, yo me cuido y te cuido. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. En el marco del Día Internacional del Trabajador en Huracán, Recinto Nueva Guinea, el Talento Humano realizó un compartir, el cual consistió en actividades como ejercicio y una caminata en el Sendero de las Lianas, además de la inauguración de tres puentes. A continuación te contamos. ¡Vamos! 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 En el marco de la celebración del Día Mundial del Trabajador, la comunidad universitaria de Huracán Recinto Nueva Inea se reunió para departir momentos de reflexión, sanación, relajación, caminata e inauguración de puentes que se ubican en el Sendero Las Lianas, en el laboratorio natural de esta casa de estudios. En el marco de la celebración del Día del Trabajador, la comunidad universitaria de Huracán, nos reunimos, todo el personal docente, administrativo, para tener un compartir con todo el personal que ha estado trabajando en función del mejoramiento del Sendero Las Lianas y el Sendero Las Lianas con la participación y aporte de estudiantes y la comunidad universitaria y el papel activo de los estudiantes de Ingeniería Civil que trabajaron poniendo su mano de obra para elaborar los puentes que son los que atraviesan el riachuelo, el río que tenemos en el laboratorio que es parte del Sendero Las Lianas. Entonces, logramos hacer la inauguración de tres puentes. Hasta el momento, el área de Ingeniería Civil, en coordinación con el área de recursos naturales que ha aportado de los estudiantes y los profesores unos recursos financieros para la construcción de los puentes, el sendero consta de seis puentes. Hasta el momento, se han construido dos de concreto, ¿verdad? Aquí pueden ver su estructura. Aquí han venido los grupos de primeros, de terceros, de cuarto año y quinto año de Ingeniería Civil a hacer las obras de construcción. Ha sido un proceso, ¿verdad?, largo, donde hay que traer los materiales desde la carretera, hay que traer la tuto, hay que traer el hierro. Cada cosa que tenemos aquí, pues hay que acarrear la tuto. Entonces, sí, desde el área de Ingeniería Civil, pues estamos aportando al mejoramiento del Sendero Las Lianas para que sea un lugar de recreación, un lugar atractivo para la comunidad universitaria de Huracán. Huracán, desde su planificación estratégica e institucional, establece algunos espacios de recreación, de sanación y de compartir con nuestros talentos humanos. El Día Internacional del Trabajador es una ocasión para celebrar y reconocer el esfuerzo de todos esos talentos humanos que día a día aportan para alcanzar esta misión y esta visión de esta Casa de Estudios Superiores. El día que se hace conmemoración del Movimiento Obrero Mundial es un día en el que el personal de la comunidad universitaria de Huracán permite realizar reflexiones sobre el aporte del talento humano al desarrollo de las actividades de esta Casa de Estudios con identidad institucional. Queremos enviar un fraterno saludo a toda la comunidad universitaria del recinto de Nueva Guinea y a la población en general que siempre mira su revista Huracán al Día TV los días domingo. Recordá que siempre nos podés ver por el Canal 17 en Nueva Guinea a la una de la tarde. Y a toda la comunidad en Nueva Guinea y nuestros demás recintos les recordamos que sigan el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Es importante que siempre utilices tu mascarilla. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Como parte de los procesos de innovación y emprendimiento en nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistema realizan un proyecto innovador que consiste en un chaleco que ayudará en las prácticas profesionales al estudiantado de Huracán. A continuación te contamos más detalles. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, consciente de las necesidades y demandas de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas en los procesos educativos, desde su modelo de educación comunitario intercultural, ha priorizado otras formas de enseñanza, enfocada en la innovación, investigación y emprendimiento. como parte de un nuevo paradigma de aprendizaje y evaluación, profesionalizando a hombres y mujeres con conocimientos y habilidades que aportan al desarrollo de las regiones autónomas. Sebastián Larios y Yader Campbell son un ejemplo de jóvenes innovadores y emprendedores de esta casa de estudios superiores interculturales, quienes han creado un proyecto innovador que responde a las necesidades de diferenciación y a la mejora en el sistema educativo de la comunidad universitaria. El proyecto surgió a partir de una de las temporadas de innovación del Centro de Innovación Abierta. Al principio éramos cinco estudiantes. El proyecto surgió a partir de la idea que lanzó el Centro de Innovación. Por ello, desarrollamos este Bridge Up, el cual consiste en un chaleco que simule los sonidos respiratorios, tanto fisiológicos como patológicos. También van a tener la opción los docentes de programar los sonidos al chaleco para que el estudiante pueda realizar su práctica e identificar qué tipo de sonido es y de qué patología se trata. Cuando se ponga este chaleco, como va a estar simulando sonidos patológicos, estos sonidos ellos van a poder estar identificándolos mucho más fáciles. Estos sonidos fueron seleccionados con los docentes de Huracán en la área de medicina que se encuentran. Tuvimos varios encuentros con ellos para poder saber cuáles son esos sonidos que se tiene que tener, que se tiene que enseñar a los estudiantes. La Universidad de Huracán tiene la licenciatura en enfermería y de igual manera esto está en Ciuna y en Huaspán. Entonces, este chaleco también puede trasladarse hacia esos laboratorios para que los estudiantes de allá, en el caso de enfermería, también puedan realizar sus prácticas. Entonces, no solamente es para los de medicina, también los de enfermería, pero también para los otros estudiantes de otras universidades que quieran practicar un poco más sobre estos temas. Desde la filosofía institucional de Huracán, se prioriza la innovación y el emprendimiento como una base para el desarrollo de la región. Por ello, se han conformado tres centros de innovación orientados en el fortalecimiento de los conocimientos, saberes y prácticas de nuestra comunidad universitaria. Para la revista Huracán al Día TV, Dara Contreras. Si aún no sabes cómo utilizar el campus virtual de Huracán o cómo tener acceso a él, te invitamos a que veas el siguiente mensaje para que conozcas un poco más de cómo funciona nuestro campus virtual de Huracán. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula, se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión. Y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. Gracias al acompañamiento y a las gestiones que se realizan desde rectoría a través del liderazgo de nuestra magnífica rectora de Huracán, doctora Alta Hooker, continúa el avance del auditorio de Huracán Recinto Blufis, bajo la coordinación de un grupo multidisciplinario que lleva a cabo este gran proyecto. A continuación te contamos más detalles. Música Como se logra apreciar, es un proyecto grandioso, un edificio bastante moderno que viene a darle realza a nuestro recinto. Y este se ha venido impulsando desde la rectoría. Prácticamente la rectora ha estado al frente desde el primer día, desde que inició esta formulación, cuando apenas era un sueño, como mencionaba. Y hasta la fecha, pues, desde parte de rectoría, pues, le hemos venido dando seguimiento desde el área de infraestructura, a la cual, pues, está hoy ahorita actualmente como coordinador. Entonces, precisamente andamos dándole seguimiento, evaluación, valorando el avance, supervisando, pues, que las cosas vayan quedando acorde con lo planificado y tratando de agilizar más los procesos. Porque a pesar de las circunstancias queremos cumplir con los tiempos y con la calidad del mismo. A pesar de las circunstancias, atrasos que en todo proceso de construcción surgen, como tenemos la particularidad de nuestra región, que es bastante lluviosa, nos ha atrasado la lluvia, pues, al principio, cuando eran fundaciones, pero, sin embargo, se ha hecho un avance significativo, pues, se ha puesto de la parte del contratista, del ingeniero Jürgen, que ha estado al frente supervisando y gestionando la agilización del mismo. Entonces, aparte de todos esos tropiezos que hemos tenido, el avance es bastante factible, es prometedor, pues. ¿Alrededor de cuántas personas están trabajando en este momento? Bueno, involucrando a la parte gerencial, pues, aproximadamente, con obrero y todo, estamos unas, ahorita, 50 personas involucradas. Pues, si vos puedes ver, ahorita andan como unos 30 obreros. Tenemos las oficinas del ingeniero residente, también con su equipo de trabajo. Son el ingeniero Jürgen y los formuladores que han sido parte del proceso, pues, ingenieros eléctricos y todo eso, que hemos tratado de involucrar y consolidar un buen equipo. Las coordinaciones que se han tomado ahorita es, en el acompañamiento con la rectora y con el doctor Zavallo, que es el secretario general. Aparte de ello, tenemos un equipo de especialistas en la sede central de Managua, ¿verdad? Son especialistas eléctricos y especialistas estructurales. Aparte de ello, se han tenido dos visitas por parte de la universidad. Actualmente, contamos con el coordinador de infraestructura, que es el ingeniero Yelcín Álvarez, que va a estar monitoreando todo lo que se refiere a infraestructura en todos los recintos. Bueno, este diseño, pues, fue hace dos años que se hizo prácticamente. Se busca garantizar la infraestructura de la región, que dé ese realce costeño, por decirlo así. Que venga a enmarcar a Huracán lo que es Blufill, en un solo diseño. Tenemos un diseño prácticamente inglés, por decirlo así. Actualmente, si puedes visualizar, estamos en la etapa de mampostería y de acero estructural. Estas etapas se trabajan simultáneamente, al igual que las etapas de electricidad y de hidrosanitaria. Entonces, al trabajar paralelamente, tendemos a tener un mayor porcentaje de avance físico. Se tiene programado, ¿verdad?, esta etapa o la hora en 180 días calendario, finalizando el 14 de agosto. Como institución de educación superior, estamos comprometidos a formar a hombres y mujeres que aporten al buen vivir de los pueblos de la costa caribe nicaragüense. Con nuestro propio modelo de educación superior, comunitario e intercultural, que visionamos posicionar a nivel nacional e internacionalmente. Porque somos Huracán, somos Costa Caribe. Ser líder en el modelo de universidad comunitaria e intercultural. Nosotros somos una universidad que revitaliza la cultura. Somos una universidad que hace visibles las buenas prácticas. Reconocida a nivel regional. Alta Junquera, muchas gracias por todo lo que ha hecho por esta región. Nacional e internacional. Para alcanzar la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Por su calidad y pertinencia, que acompaña procesos de gestión e incidencia para la construcción de ciudadanías interculturales de género, que conlleven al buen vivir y la autonomía de los pueblos, indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas. Huracán, la primera universidad comunitaria e intercultural en América Latina. En el marco del nuevo mandato de autoridades electas de Huracán para el periodo 2021-2026, el Consejo Universitario de Huracán sesiona en su encuentro número 3 del 2021 para analizar el nuevo caminar institucional. En el marco del nuevo periodo institucional de la Asamblea, Las autoridades electas para los cargos de rectoría de Huracán y vicerrectoría de los recintos Huracán Bilgui, Lufis, Nueva Guinea y Las Minas, correspondientes al 2021-2026, el Consejo Universitario de Huracán realiza la sesión número 3 del año 2021 para analizar y reflexionar sobre las bases sustanciales para el nuevo periodo de esta institución de educación superior. Es importante decir que tuvimos la visita y la participación de la maestra Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades, y de la doctora Maribel Duriez, presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, y los diferentes líderes políticos de ambas regiones autónomas. Es importante decir aquí que el Consejo Universitario nos dio la confianza al darnos su ratificación de manera unánime, porque significa que esperan que este nuevo periodo pueda obtener mayores logros de lo que obtuvimos en el periodo pasado. Se lo agradezco a los compañeros de todo corazón. Desde su modelo de educación comunitaria intercultural, basada en los procesos de descolonización, el sueño de Huracán es posicionarse como la mejor universidad a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia. Por ello, trabaja día a día para satisfacer las demandas educativas que por derecho le corresponden a los pueblos indígenas y afrodescendientes y mestizos de la costa caribe nicaragüense. Pero también para dar inicio a este nuevo periodo, hicimos reuniones con las diferentes instancias de la institución Huracán. Tuvimos reunión con los representantes estudiantiles de cada uno de los recintos, con los representantes docentes, con los representantes administrativos, con los directores y directoras de áreas, con los directores y directoras de institutos. Pero también tuvimos reunión con los vicerectores y las vicerectoras para escuchar de sus voces qué fue lo que hicimos muy bien y qué es lo que no hicimos tan bien. Realmente esta sesión tuvo muy buenos resultados. Todas y todos participaron, dieron de sus ideas y al final acordamos esa concertación en ese documento que deberá guiarnos en estos próximos cinco años, independientemente de la planificación estratégica que hemos aprobado para los próximos diez años. Realmente y de todo corazón, siento que estamos en un muy buen camino. Para Huracán al Día TV, Abigail Seas. Y hemos llegado al final de tu revista, Huracán al Día TV. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima edición. También te recordamos que si querés estar pendiente de todo lo que acontece en nuestra universidad, podés visitarnos en cada una de nuestras redes sociales. Queremos enviarle un fraterno saludo a nuestra rectora Alta Júquer por haber sido electa en este nuevo periodo. Así es, les enviamos todo nuestro cariño y muchas felicidades. De parte de la revista, sabemos que nuestra universidad seguirá caminando con pasos firmes a través de su liderazgo. Se despide de ustedes, Dara Contreras. Y Abigail Seas. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!